Bueno, para nosotras ser líderes sociales o defensoras de derechos humanos en nuestro municipio es bonito, pero es complicado. Nos gusta, amamos lo que hacemos, nos gusta luchar por los derechos de nuestra comunidad, pero también nos gusta ser parte de la construcción, de cómo hemos venido avanzando día tras día dentro de esos espacios que en algún momento estuvieron cerrados para la población LGBTI. Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo más o menos desde el año 2015, visibilizando primeramente la población LGBTI y como primer objetivo, mostrar una comunidad totalmente diferente a lo que muchas veces consideran que somos. El año pasado por lo menos tuvimos un reto bastante fuerte y era ser el primer orgullo gay del municipio de Ocaña y logramos la primera participación de una persona LGBTI en la Mesa Municipal de Víctimas, que se da por primera vez en el año 2017 con mi participación. El mensaje sería que continuemos en la lucha y yo creo que con nuestro liderazgo podemos aportar ese granito de arena y surgir, seguir y progresar. ¡Gracias! ¡Gracias!